¡Hola chiquichicas! Bienvenidos a mi canal, Luzerdos. Yo he estado en un nuevo vídeo que os centramos aquí en Cubecraft y vamos a estar jugando partidas de Skywars D2, ¿vale? Es que hace ya mucho que no he jugado a esta modalidad y ha habido gente que me la he pedido, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, deciros antes de nada que estoy un poquito enfermo por si notáis mi voz distinta, que espero que no. Y que evidentemente mi nivel no es el mismo de siempre, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, deciros eso. Así que, lo todo mismo y el cofre a ambos no ha sido nuestra mejor idea, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer así. Hay algo interesante que se puede robar. Vale, pim, 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 pim. Afilados, bueno, para mí. ¡Joder, qué cabrón! Se lleva todo lo bueno. Vale, perfecto, pim, 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 pim. Espero que esté haciendo puente ya. No está haciendo puente, es imbécil. Se ha tirado aquí, allá, efectivamente. ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Vale, vamos a hacer así, pim, pim. Ah, pues eso, no tengo nivel, ¿eh? Vale, en plan, literalmente que parece que acabo de descubrir los safe locks. Vamos a hacer así, en plan, me da rabia, pero bueno. ¿Que es un nivel que recupero en una semana? Sí. Y aún así soy más rápido que los compañeros rivales, tío. Es increíble, yo. Soy increíble. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. ¡Joder! Se ha tomado una lanza de oro, tío. Mi compañero. Vale. 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 Estoy chilling. ¿Cómo me ha seguido de esta manera? Hijo de puta este. Vale. Está muerto, está muerto. Vale, perfecto. Comemos. Ok. No lo he hecho tan mal. No pensaba que me fuese a seguir de esta manera, la verdad. En plan... O sea, pensaba que se iba a tropezar con algún bloque. No que me iba a seguir a la perfección. Tipo, no suele ser lo común, ¿vale? En plan... Que lo sepáis. Perfecto. Me he cogido esta espada encantada para intimidar, sin más. Para intimidar porque como tengo un bajo nivel, me interese que los jugadores ni se macerren. ¿Vale? Vamos a hacer así. Pim, pim. O sea, soy directo y transparente con vosotros, la verdad. Tengo un bajo nivel, pues me equipo cosas que intimiden, por ejemplo. ¿Qué intimida más? ¿Cota de mallas o oro? Pues cota de mallas. Sobre todo para los jugadores que son así más malos. Bueno, este mi compañero ya tiene casco. Así que... Vale. No sé por qué he pensado que... ¿Debería haber tomado lanza de oro? Probablemente. Muy buen por golpe. Voy a comer... No tengo lanza de oro. Vale, sí. Necesito lanza de oro definitivamente. ¿Qué hay una? A ver, sí, que sí. Sí, que sí. Coño. Esa última no sé ni por qué me la ha dado, ¿eh? Lanza de oro. Vale. No he puesto el doble bloque porque no lo he timeado bien. Ok. Yo creo que puedo. Esta partida parece bastante winnable, la verdad. Ah, ok. Joder. Adiós, baby. Buen tiro. Muy buen tiro por mi parte, la verdad. Aprovechando esquineo. No estoy acostumbrado a hacer tan buenos tiros, la verdad. Así más recientemente y ese sido se ha caído. Pues dos minutos y cuarenta y dos segundos. GG. Next game. Ok, siguiente partida. No, no se está mirando el móvil. Bueno, vamos a hacer así. Pim, 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 pim. A tope. Vale. Estoy bastante bien, ¿eh? Buena racha. De victorias, la verdad. No me esperaba que fuese a ser tan fluido, vaya. No sé, ha sido ganar la primera partida y de repente se ha llevado todas las flechas a ser. What? Esto no me gusta. Pim, pim, pim. Vale, tengo un arco, por favor, aquí dentro. Vale. Bueno, al menos tengo una espada mejor, perdón. Es que sea aquí ningún lujo, la verdad. Voy a lutear... No voy a lutear el centro, ¿eh? Luteo el centro. Vale, vale. Luteo el centro. Lo tendría que haber elegido antes el hecho de lutear el centro, por supuesto. Pero viendo que, a pesar de haber bajado mi nivel, sigo siendo extremadamente más rápido que todos los demás jugadores luteando, que no es normal, ¿eh? En plan, no debería ser así. Pero es así. Y lo siento mucho, jugadores. Vamos a hacer así. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a mirar si hay botas de diamante aquí. Vale, pues me voy a castear las botas yo. Sí, porque una espada de afilado uno... Bueno, me puede salir rentable, pero tampoco te creas. No le he dado. Estos tiros... Estos tiros los daría anteriormente, pero bueno. He bajado nivel. Es lo que hay, es lo que hay. Vale, perfecto. Es lo que yo digo. Si apoyáis el contenido, voy a seguir jugando y evidentemente voy a volver a recuperar mi nivel. Claro, este tío tiene miedo porque debo llevar una armadura encima increíble. ¿Este tío es el de antes? No me jodas. ¿Mi compero? Vale. Voy a comer. Mi compañero de Ande le parpeo al enemigo. Perfecto. Y a este también. No sé si me están dando con un arco. ¿Qué me están dando? Vale, perfecto. Un punto de vida. Ha tomado por culo, hombre. Hostia, que estaban por detrás. No me había dado cuenta, tío. Vale. Vale. Sin manzana de oro es muy complicado, ¿eh? Este tipo de... Hostia, no me había ni fijado. Me tenía que haber fijado menos. Pues bueno, he actuado con mucha normalidad y tal, ganando esa partida. Pero deciros que probablemente llevase ya unas 8 partidas. No, porque antes tenía 9 partidas. Esa era mi partida número 10. Y he ganado esa. O sea, llevo un 10% de win rate ahora mismo. Que normalmente tengo un 66%. Para que veáis... Bueno, normalmente. Cuando tenía buen nivel, tenía un 60 y pico por ciento. Yo solo, ¿eh? Yo solo. Si jugaba con compañeros, el win rate, por supuesto. Subía una barbaridad. Se disparaba muchísimo. O sea, un 66% de las partidas es ganar 6 de cada 10. Que oye, no está mal. Pero si jugaba con compañeros, lo raro era perder una. La verdad. Lo raro era perder una. Con compañeros me refiero, con musical. Y con Lazy Bean. Yo no sé si es creador de contenido o qué, pero me añadió. Y la verdad es que a veces jugaba con él. Para rankear sobre todo. Pero bueno, sobre todo con musical. Que es, pues bueno, se dedica a esto. A jugar competitivamente PvP y todo eso. Pero pues eso. Pim, 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 pim. A ver si nadie me tira. También he de decir que... A ver. No estoy dando el mismo nivel que antes, ¿sabes? Antes con el arco, pues, te mataba un jugador de punta a punta. Y ahora, pues, no le doy ni estando a 25 bloques. ¿Sabes? Que es un poco lamentable, la verdad. Pero bueno, es que es lo que tiene. Vamos a hacer así. Es lo que tiene. Jugar a los... Jugando 100 días en Michael Hardcore. Vamos a hacer así. Vale, pinta mal, ¿eh? Empezamos con nuestro compañero muerto. La verdad. Eso no me gusta. Ahora voy a aprovechar que probablemente el compañero no me ha visto. Voy a aprovechar que no me han visto, ¿vale? Venga, venga, cruza. Complicado, ¿eh? Complicado darle a este también. No lo he tirado. No lo he tirado, no me lo creo. No lo he tirado. A ver, estoy jugando un poquito rata, pero es que tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Pero ¿cómo no he tirado ese? No lo entiendo. ¿En serio no miren arriba como para... O sea, no miren suficientemente arriba como para verme? Esto es maravilloso. Ese me va a ver, ¿eh? Ese me ha visto. Mira, mira, mira. Ese me ha visto. Oh, están llamadas. Me han visto los dos, what the fuck. Me han visto los dos a la vez. Venga, primero muerto y segundo muerto también. Bueno, esculpate el tonteo inicial ahí campeando un poquito. Era de puro flamenquito, ¿vale? De coña. Eh, de tranquileo. Vamos a ver qué tenía este. No tenía nada interesante. Era de tranquileo, ¿vale? Simplemente quería tomar un inicio tranquilo y luego matar el dúo. Por supuesto que sí. Vamos a hacer así. Eres el cerdo. Y yo te diré sí. ¿He matado ese? Si lo he matado, sí, sí. No, no lo he matado. No vayas a por mi... Vale. Vale. Estamos jugando un poquito estratégico, ¿eh? Estratégico para no decir... Como unos hijos de puta, la verdad. No, no entres, no entres, no entres, no entres, no entres. Oh, my God. Nos vienen. Nos vienen estos hijos de puta. ¿A cuando se ha dejado manza de oro? No, ni de coña, ¿no? Ya, dos manzas de oro para estos campeones me parece poco, la verdad. Vamos a coger esto por aquí. Nada, nada. Que chaval no se ha dejado nada. ¿Por qué no me salen las bolas de nieve, tío? He muerto, he muerto. O sea, literalmente lo había jugado bien, ¿sabes? Pero no sé. Se me han caído las bolas de nieve, tío. No entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué. He de decir que uno de los compañeros no golpea, ¿eh? No sé cuál es, pero ya probablemente ninguno de los dos me está golpeando. Nada. Muerto. Y este también muerto, ¿no? Manza de oro. Muy bien. Voy a ver si tenían pico o algo así. Hacha. Bueno. Otra partida que gana, ¿no? Probablemente. Y este que... Pues está jugando más rata que yo. Este. O sea, yo me he cargado cinco jugadores en total. Este tío no ha hecho nada. Bueno, Dios, ¿eh? ¿Cuántos me he cargado? Cinco jugadores. Pues nada, next game, gente. Ok, última partida. Se me ha quitado una tecla. Vale, perfecto. Vamos a hacer así. Pim, 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 pim. Última partida. Básicamente, como os he dicho antes, me duele un poquito la cabeza. Así que independientemente de qué pierda o gane, va a ser la última. Entonces, nada. Básicamente porque luego voy a tener que editar esto, ¿sabes? Vale. Vamos a hacer así. Se ha dejado tío todo el loot. Bueno, tío. What? Y ese cofre lo ha lootado entero. Pim, 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 pim. Vale. Vale. Más o menos. Pim, pim, pim. Pim, vale. Vale. Pim, pim. Esta. No me mates. No me mates, por favor. Vale. Vale. Lo hemos enganchado ahí. Bien enganchado, eh. Venga, confianza en uno mismo, hombre. ¿Qué es esto? Venga, toma por culo. Bueno, pues te acabo de matar al compañero. Y tú estás aquí haciéndole imbécil en tu propia isla. Creo que sí. Vale. Voy a comer. Perfecto. Salta. Se ha caído. Ay, inútil. Te estaba esperando que saltase, la verdad. Me lo iba a reventar. ¿Qué hace mi compañero? Rompe el cofre. Guau. ¿Para qué vas a hacer eso, tío? De verdad. La gente que rompe los cofres, literalmente, no sabéis jugar. Ah, de verdad, eh. No sabéis jugar. Pero no hace falta romper un cofre para lootearlo. Claro, si juegas en móvil. Pero es que aquí todos son de PC, eh. Aquí no hay excusa. Si, bueno, si eres en móvil, bueno. Te lo puedo llevar a entender. Pero si juegas en PC, cabrón. No sé. Yo nunca he tenido la necesidad. Lo hacía cuando jugaba en móvil. Y en servidores donde el loot era literalmente todos los cofres el mismo, ¿sabes? No en donde debes seleccionar el loot y conseguir no sé qué diamante y tal, no sé. Lo podemos hacer así. Como en PvP, que el loot es literalmente todo armaduras de hierro. Armaduras de hierro, flechas y arco. Y lo que hacía era romper los cofres para conseguir las flechas con el arco y matar a la gente jugando a móvil, evidentemente. Y mataba a la gente con el arco. Porque a PvP, pues bueno, podía hacerlo, pero se me complicaba un poquito más, ¿no? Entonces la primera jugada era coger el arco y tratar de matar los rivales que estuvieran medianamente cercanos a mí. Ya que no tenían alguna armadura. Y nada, así es como empecé a jugar PvP. Sin más, yo no me escondo. Todos empezamos por debajo. Y empecé por toda la cima. Ganando todas las partidas. Pero sí, sí. Así es como empecé yo. Buah, qué escribe, ¿no? Qué escribe de flecha, ¿no, chaval? ¿Cómo te he visto, no? ¿Pillín? Vale. Que si, que si. Lo que tú quieras. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que como te pilles, te vas a tomar todo. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Ya. Como me tiren, me voy a cagar en todos, ¿eh? ¡Eh! ¡He ganado! ¡Ok! Vale, pues nada. Hasta aquí este vídeo, gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, dejad un buen me gusta. Si apoyáis mucho este vídeo, van a haber más. Y pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos la próxima, gente. Adiós.